Buenos días, me encuentro en la feria Outdoor Freight & Sponsor 2016, mi alemana es que es muy malo, y me encuentro con Silma, responsable de exportación de RaiLight y Vertical. Y bueno, Silma, lo primero es felicitarte por el premio a la mochila Responsi, la de 20 litros, y bueno, que mejor ella, que nos va a comentar todas las próximas novedades del 2017 de RaiLight. Si quieres empezamos con las zapatillas. No hay problema, buenos días. Gracias. Bueno, conseguimos el año próximo con la misma oferta de zapatillas que ya tenemos, solo que vamos también a poner en el mercado las zapatillas que está hecha en nuestra oficina en Francia, que se llama la Laser Dry Responsive, que está con un sistema de Freelock para adaptar la zapatilla a los pies, y que es muy ligera, se puede utilizar para todos tipos de carrera, y con el sistema de plantilla que se pueden cambiar. Cuando se desgasta, la enviamos a RaiLight y digamos que ponéis un anelón. Así es, exactamente. También tendremos el modelo Team Air Light 04, que cambiamos los colores, pero también es un modelo muy polivalente también para todos tipos de carreras, y con también la suela que podemos poner nueva. Nueva. Bueno, así es. Se desgasta, la enviamos y... Se compra una nueva suela solamente, y después Red Light se ocupa de cambiar la suela. Un modelo un poco más adaptado para las carreras largas, para los Ultra Trails, es el modelo Ultra Max, para el hombre el modelo negro-amarillo, y para las mujeres el modelo violeta-amarillo. Amarillo, sí. Sí, entonces con un dropera de 3 milímetros. ¿Drop de 3 milímetros? Un drop de 3 milímetros. ¿La suela esta es fija, no se puede...? Ah, sí, también la podemos... También, sí. Todas nuestras zapatillas se pueden reenviar a la Red Light para cambiar la suela. ¿Esta zapatilla también la podremos ver en carreras desérticas también, que se ven los franceses que utilizan zapatillas así con altas? ¿Es posible también correr con ellas en sables? Es posible, pero sí, es posible. Además, el modelo Dynamic Ultra Light, que es el modelo un poco más ligero del modelo 04, y que es el modelo para las carreras rápidas y cortas, para ganar el tiempo. Para arañar esas décimas de segundo, que son para carreras, digamos, a lo mejor hasta 40 kilómetros... Sí, así es. ...que necesitamos exprimir el tiempo al máximo, y que queramos una pisada que sea totalmente ajustable, y que tengamos esa pisada que cuando agarremos, que sea muy ligera, lo que estás comentando. Exactamente. Vale, el modelo hombre en negro amarillo, y el modelo turquesa, turquesa azul, sí, clarico, sí. Para las mujeres. Bueno, esas serían las novedades que tenemos en zapatillas, ¿no? Así es. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que serían el tema de mochilas. Ale, bien.